Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas Tele Arroba Franmas Tele ¡Suscríbete! 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 ¡Grandioso estar una vez más en el burgon! creo que esta es nuestra tercera tercera cuarta vez y volvería mil veces más porque tocaré algo que es la hostia gracias por estar ahí todos sois de verdad fantásticos gracias people os comento un poquito soy Paco Stanley esto es Paco Stanley y Arby no somos un tributo a Kiss somos el primer tributo nacional a Paul Stanley a la tarta de Kiss aquí oiréis canciones como hemos empezado, canciones de Kiss pero sobre todo, todo compuesto por Paul Stanley a lo mejor al final como regalo por ser un público fantástico pues nos regalamos algún temita de Kiss de esos mega conocidos así que pasarlo bien, disfrutar gracias por haber venido a todos caras conocidas, caras nuevas para mí así que encantado de estar aquí y esta es mi banda y os quedemos vivos ¡Continuamos con el show! hermano Colucho locutor argentino en Youtube H. Colucho Al Corpo Madrid Franmas Televisión arroba Franmas TV ¡Gracias!